Portugal registra ya el mayor número de nuevas muertes por millón de habitantes del mundo. El Gobierno se ha planteado pedir ayuda a otros países para que admitan en sus hospitales a algunos enfermos de coronavirus. El confinamiento se extenderá hasta mediados de febrero, incluyendo la prohibición de viajar y se cerrará la frontera con España durante al menos dos semanas. Así lo ha anunciado el Ministro del Interior. El Gobierno, en el marco de una estrategia nacional, adoptará la medida de limitar los viajes de ciudadanos nacionales al exterior durante los próximos 15 días, para proteger a los ciudadanos nacionales y para contribuir a la reducción del contagio. La pandemia también está afectando duramente a Reino Unido, con miles de nuevos pacientes cada día y un millar de muertos cada 24 horas. En Francia, las duras restricciones no logran hacer descender el número de nuevos infectados. Estamos en una pendiente constante, advierte Olivier Véran, Ministro de Sanidad. Algo más de 20.000 casos positivos diagnosticados cada día. Eso es mucho. Es menos que los 50.000 diarios de la oleada de otoño, pero sigue siendo un nivel alto y, si se observa, la tendencia ha aumentado alrededor de un 10% de media por semana durante las últimas tres semanas. Algunos países como Polonia, Croacia y Chipre se plantean reabrir algunos servicios como centros comerciales o museos, pero la Organización Mundial de la Salud les advierte que no se hagan ilusiones. Los confinamientos introducidos para limitar la propagación del virus, en particular de las nuevas variantes más transmisibles, han dado lugar a un descenso de los nuevos casos en toda la región. En 30 países se ha producido un descenso significativo de la incidencia acumulada en 14 días, lo que supone siete países más que hace dos semanas. Sin embargo, las tasas de transmisión en toda Europa siguen siendo muy elevadas, lo que repercute en los sistemas de salud y pone a prueba los servicios, por lo que es demasiado pronto para aliviar la situación. El déficit de vacunas anunciado por las empresas farmacéuticas ha obligado a la Unión Europea a modificar en su mayoría los planes de vacunación. En apenas un mes, el optimismo de 2021 se ha echado por tierra.